¿Qué estará más chido? ¿Ganarte un Grammy o el reconocimiento orgánico y genuino de la gente? ¡Que griten cuando empieza tu canción! ¡Chécale! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale cubia! ¡Dale cubia! ¡Una cubia mariana! ¡Un género que se respeta! ¡Mira qué bonito! ¡Que tiene que ser Pepito Luis! Por eso te pido tu apoyo a mí y a muchos artistas que no nos alcanza para comprar el Grammy. ¡Suscríbete al canal!